Bienvenidos a Xtodos a SkinClub, la mejor página de abertura de cajas de Counter-Strike, donde tiene cientos de cajas, escoge una, saca profit y vete a la sección de upgrade para mejorarla por la skin de tus sueños y con solo un clic disfrútala en tu inventario de Steam e in-game. Por supuesto tienes la sección también de batallas para hacer batallas con tus colegas o no tan colegas y robarles el dinero. Tienes en la descripción el 10% de bonos desde el enlace que encontraréis para depositar con Visa Mastercard, Crypto, G2A o skins. ¡Suerte! ¡Bad Boys! ¿Dónde estamos? Madre mía, vaya comienzo como me gusta, no tenemos que ir arriba, lo que quiere decir que habrá que abrir puertas. Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿qué pasó ayer? ¿Qué cosa más bonita? Que jugamos el mapa de Pokémon, que además mirad que yo nunca me fijo en los caracteres de los personajes, pero luego resulta que nos metieron ahí unos cuantos Pokémon que nos hicieron muy felices. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zombies, como siempre espero que sea de vuestro agrado y vuestro gusto, y sobre todo vaya por dos. Bueno, a ver, también te digo que no ha estado del todo mal. Pues eso, descripción del vídeo tenéis el mapa si lo queréis jugar. Tiene almas, lo que quiere decir que las tendremos que buscar. Tiene un mini easter egg, que tengo los pasos y son cinco y son bastante simples, que también te digo que hay que aprenderse un poquito el mapa, porque si no, no sé cómo lo voy a hacer. Te voy a matar de headshot, sí, te voy a matar de headshot porque veo que el por dos se nos empieza a ir y no te voy a matar a ti, ¿verdad? Me cago en pachi. Bueno, no ha estado del todo mal el por dos, ¿eh? Dos mil pavos llevamos. A ti también te mato así. Vamos a abrir la primera puerta. ¡Ay, la linterna! ¡Cómo la odio! Un arman, por favor, ¿vale? Yo creo que me sirve. ¡Coste cero! ¡Ja! ¡Coste cero para tu prima, ¿no? Porque a mí bien que me has cobrado. Me voy. A ver, debería haber almas, ¿eh? También os lo digo. Calavera. Perfecto. Bueno, tenéis el mapa en la descripción si lo queréis jugar. Ayer jugábamos al mapa de Pokémon y me moló mucho. Voy a intentar buscar más mapas de ese estilo donde no sean zombies, pero que la jugabilidad sea exactamente la misma. A ver, porque si doy un tiro a cada zombie y luego una puñaladita, yo creo que me sale Super Wars, ¿no? Sí, bueno, no está mal. Tenemos que encontrar la luz. Lo primero, primer paso del easter egg, encontrar la luz. El juego, este mapa, tiene almas, como ya he dicho, tiene un mini easter egg, tiene final del mapa, tiene pack a punch oculto, no sé, tiene buena pinta. A pesar de que luego lo veamos así, típicos pasadizos que dan cosas, pues bueno, lo veremos. Descripción del vídeo, el mapa para jugarlo. Tenéis skinclap, que como habéis visto, nueva intro, ya además, os voy adelantando ya de que tenemos nuevo evento. No sé qué intro habré puesto porque tengo dos, una del evento y otra hecha por mí que a mí personalmente me encantan las que hago. Entonces, echar un vistazo al evento porque se la han currado cada vez que saquen un evento, y yo siempre lo digo, si os muevan las skins de Counter Strike, no os dediquéis a abrir cajas en Counter, tenéis en la descripción skinclap y os dan un 10% de bonos a la hora de depositar. Así que echarle un vistazo porque merece la pena. ¡Y ya está! ¡Gamestream! ¿Qué os voy a contar de Gamestream? Hoy no os lo voy a decir, ya estoy harto. Sí que os lo voy a decir, pasaros por ahí por Gamestream, amigos. Están todos los vídeos de zombies subidos con una calidad de locos y los subimos con un día antes. Bien, dicho todo esto, amigos, toca llenar almas. Yo lo que estoy viendo es que va a ser un mapa bastante oscuro, creo. Pero también me gustaría pensar... ¡Oh, munición en el último zombie! Voy a revisar primero la zona. El primer paso del easter egg es encontrar la luz y el segundo es encontrar el botón secreto. El tercero sería pick-up de Summoning Key, que es la llave de... ¡Ah! De invocación. Nunca me sale esa palabra, esto es horrible. Vamos a apagar la puerta, venga. A ver, necesitamos encontrar calaveras. Joder, si hay puertas, chaval. Joder, si hay puertas, chaval. Vale, empieza el escudo. Pero pilla la, hombre. No hay almas aquí, ¿no? Lo compruebo rápido. Tampoco tenemos nada aquí. Pues yo no sé vosotros, pero Pachi estaba muy rayado, ¿eh? Un día. Pachi estaba súper rayado un día. No veo ningún tipo de calavera en ningún lado. Y bueno, o sea, yo lo voy a decir. Dejar de meter linternas, que el único que hace es tocar los huevos. Que cada vez que apuñalo parece que le da un telele al hombre. No veo nada, no veo absolutamente nada cada vez que apuñalo. Y es horrible, de verdad. Es horrible. Eso sí, también tengo que llevar 3.000 puntos con la tontería del apuñalar y no ver nada, ¿eh? Bueno, me podré llevar estos dos, ¿vale? Hola. ¡Eh! Me ha parecido llenar algo aquí. Ah, no, 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 es el fondo. Me cago en Pachi. A ver, puertas que vamos a abrir esta. Vamos a mirar primero toda la parte de abajo. Hostia, el mapa, el mapa es de los que me da mal rollo, ¿eh? Joder. Encuentra la luz, ¿sabes? Encuentra la luz. Ahí arriba hay algo. Pieza del escudo. Oye, pues igual el mapa no es tan grande como pensábamos y la rayada podría haber sido... Esta es la mano. Summoner Key. Hay que ponerla ahí, lo tengo claro. Esta puerta va a ser la del Paka Punch. Vale, me tengo que pirar de aquí, ¿eh? Si no me hace mucho tapón ese zombie, la verdad es que me piraría, ¿eh? De verdad os lo digo. Quítate. ¿Vale? Vienen todos por allí. Aquí no hay puerta, pero aquí al fondo sí que hay puerta. Mi suerte, mi suerte. ¡Quita, hombre! Me cago en... De verdad, tío. O sea, de verdad. Me tiene que hacer un puto spam ahí en el puto suelo, tío. Uf. ¿Hola? ¿Qué coño llevo para matar? Ah, que tiene ayuda de tiro también. No me jodas. Nada, rayada, rayada estratosférica, tío. O sea, guau. Voy a dejar un zombie. ¿Qué dices? Porque eres estas en ronda 5. Ya, pero como son pasillos... No veo nada. ¡Linterna! Oculus Reparus. Yo creo que sería el hechizo experto en este momento. A la mierda. Hombre, iros ya a cagar. Voy a apagar esta puerta. Eh, creo que me tengo que pillar curry bike. Hombre, una zona cuadrada donde podríamos llegar a juntar. ¡Qué maravilla! Bueno, podríamos... Tiene el hech y todo, ¿eh? Ah, bueno. Está el de guiria aquí. El cual no podemos... Mira, calavera. Calavera. Pero ¿sabes qué te digo? Que me niego, me niego completamente ahora mismo a meterme en un sitio cerrado. A ver, me tengo que aprender un poco el mapa. Vale. ¿Eso es calavera? No, son cascos. Aquí a la derecha teníamos el curry bike. Vamos a pillarlo. Del tirón. Y vamos a abrir la otra puerta. Todo eso está mirado. Vale. Calaveras va a haber por un tubo. Pero yo... Tengo una cosa clara. Dame un golpe y no corras. Gracias. A ver, vamos a apagar esta puerta. ¡Oh! Hostia, pues estaba fácil. Dime que se enciende todo. No sabéis lo bien que me siento ahora mismo, ¿eh? No sabéis lo bien que me siento ahora mismo. Tú a la vaina. ¿Qué? Hay almas. Hay almas aquí. Hombre, que si hay almas. Aquí están. Vale. Bueno. No está del todo mal. Me gusta. El momento actual me gusta. El que podamos llenar almas. Por lo menos viendo. Me voy a quitar la linterna. No la necesitamos. Me parece una maldita cagada. Siempre lo será. Tú te vas a la vaina. El spawn. También te digo que no tiene sentido que sea tan rápido en ronda 6, ¿eh? Es como que me quieren reventar el cacas. Pero bueno. Como soy propenso a matar a cuchillo. Me viene hasta bien. Venga. Tú también a la vaina. Bueno. Vamos a empezar a matar a alguno. Debería de matarlos aquí cerca. No me entiendo. Más que nada por intentar llenar. Ese cabún lo vamos a perder. Lo tenemos claros todos. Todos claros lo tenemos, ¿no? Bueno. Tranquilo. Tranquilo. De momento estoy haciendo el capullo. Literalmente. No quiero ningún tipo de problema. Pero sí que es cierto que me encantaría hacerme unos punteles de más. Esto cuando se llena, macho. Vale. Se llenó. ¡Oh, bebida! ¡Presti! ¡Qué grande! ¡Qué bueno que viniste! A su pala. ¡Calavera! ¡Ay, qué caca! Solo hay dos. Aquí hay otras dos. ¡Venir aquí, perros! ¿Dónde está la caja? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que esto... Stakeout la odio. Doble tiro. Nos lo vamos a pillar ya del tirón. Y me ha aparecido por aquí ver un arma que no me había disgustado. Esto. Esta escopeta mola. Y vamos a intentar llenar esta. Que no sé si me van a venir Spawns. Tengo Daikiri. ¿Esto tiene ayuda de tiro? Tengo un mío. Tengo un mío. No tiene ayuda de tiro. Joder, macho. De verdad. Triste realidad. Bueno, pues nada. Suerte, ¿eh? Suerte. Que vamos a tener que ir matando y recargando. ¡Me cago en todo! De verdad, mi personaje se ha movido solo. Y digo, como tengo un Spawn en la espalda, estoy más muerto que muertín. Espectacular. Espectacular el pozo que te depara. Bueno, 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 bueno. Flipando. Flipando ahora mismo. Me pillo esto súper importante porque como no tenemos ayuda de tiro, por lo menos, pues para aprovecharlo de puta madre, sí. A mí me encanta. A ver. ¡Oh! ¿Vendrán muchos? Nah, me pillo un cabón. Van a venir cuatro gatos. Bueno, vienen tres. Yo qué sé. Ah, que puedes subir. Bueno, a ver. ¿Se puede subir por arriba? Uh, yo creo que esto es bug, ¿eh? Yo creo que esto es bug. Yo creo que si me quedo aquí no me matan. Pero somos valientes y no lo vamos a hacer. Ronda de perros no tiene pinta de que haya disparables tampoco. Eh, find the secret button. Tenemos que encontrar el botón secreto. O sea, cágate. Venga, venga. La vamos a pillar. No sé lo que es. Bueno. Vale, me gusta, ¿eh? Me gusta. Me piro. Me piro del tirón. Eh, también digo que no sé dónde estoy yendo ahora mismo. ¿Vale? Pues por aquí, ¿no? Aleatoriamente. Pagamos. No tengo dinero. 1250. ¿Vale? ¡Oh! Zona amplia. Dios, pensaba que iba a ser una puta mierda todo el rato igual. ¡Qué grande! P-D-W, SCAR P-D-W. Tengo que probarla. ¿F-N-SCAR? ¿Precio? 1500. Vale. Tiene que haber una de almas. Antes de empezar a matar. Hombre, y el Bowie. No me llega ya. Es tontería comprármelo. ¿Aquí hay algo de almas? ¡Sí! Ahí están. Bueno, ya puedes disparar muy rápido. ¡Quítense! ¡Munición! ¡Qué maravilla! ¡Vaya! ¡Vale! ¡Buena! ¿Vosotros también llenáis desde ahí? No. ¡Qué zanganetes! ¡Ay! La caja la tenemos ahí. Y esta minap yo creo que también me la voy a pillar, ¿eh? 1820. A ti te vamos a llevar a cuchillo. Pues porque me ape. Y encima me va... Perfecto. 2000. Bueno. Encima llenamos alma. ¿Qué arma será? Espérate. Es que estoy viendo... Debemos de estar en una zona bastante avanzada. ¡Ostras! Acá hay otra, ¿eh? Acá hay otra calaverita. ¡Ah, no! No es un misterio oculto, ¿eh? Perro. A ver, ven aquí. Tiene que haber dos porque si no este hombre correría, ¿no? No pasa nada. No tengo prisa. No tengo ningún tipo de prisa. También te digo que encuentra el botón. Encuentra el botón. Zombie. Pues eso. Pues ya estaría. Por este rato para matar a estos dos pringados. Vale. No se puede subir. Voy a volver a mirar un momento el arma. ¿Sabéis que yo soy amante de la PDW? Pero es que esto se llama Scarpe de W. Es que no me cuadra. No me cuadra. No sé lo que es. Bebidas. Y vamos seis. Vamos a vernos ahora mismo. También te digo que hay un alma ahí arriba que no me gusta un pelo, ¿eh? Vamos a acabar de llenar esta. Yo creo que si me pongo aquí... También me vienen. Por la espalda. ¡Juiz! ¡Juiz! ¡Uf! Apuradinha. A ver. Estamos yendo bien, ¿verdad? Sí. Bueno. Vamos a hacer puntos. Venga. Pozo. Me la voy a pillar. Me la voy a pillar. Sí. Salimos de dudas. Quiero verla. ¿Sabéis que soy muy propenso a ver armas que no haya visto nunca? Y sobre todo, si son armas que tienen un nombre de alguna que me gusta, ya me enciendo. Pero es cara, ¿eh? Vaya puta liada. Vaya puta liada. Todos muertos. 1240. Creo que me va a quitar esto. A ver. ¿Aquí habrá algún botón? Es que igual es esto. No tiene sentido este detalle aquí, ¿no? O sea, estamos viendo que el creador de este mapa tampoco es que haya sido la hostia poniendo detalles. Que, ojo, no digo que sea una puta mierda, ¿eh? Ojo todo lo que ha hecho. Mira cómo corre. ¿Tú sabes lo que le pasa al que más corre? Ah, pues tienes otro problema allí, ¿eh? Increíble. 1400. Le tengo que dar headshot y nos pillamos en la ermita. La probamos. Ah, que esto tiene ayuda de tiro. No me digas. Bueno, vamos a probarla. Quiero verla. MP5. No, MP5 no. PW SCAR. O sea, como me acaban de engañar. Pero si es la SCAR de toda vida, pero con menos balas. Increíble. No me hagas tapón. Quita, puto. Esto tiene ayuda de tiro. O sea, ¿y esto? Bueno. Tiene, tiene. Toma. Esto no lo vamos a pasar bien. Puf. Un china, un china pollas. Sí, claro, para ti. Ahora mismo, de verdad, lo estaba pensando. Colabiró con un por dos. Me enciendo. Mil doscientos. Tengo que hacerme puntos, eh. Hay que pagar muchas puertas, amigos. Hay que pagar muchas puertas. Eh, tres mil mínimo. A ver. A ver. ¿Hola? No me rendiré aunque vaya. ¿De dónde sale esta perra? Otra vez rojo, chaval. Hostia, es la vez que me ha rojo estado, ¿eh? Dios, cómo me la estoy jugando. Santo de mi madre. En serio. Y me quedo con una bala. O sea, está siendo, está, acaba de ser. Nunca en mi vida he estado tanto tiempo rojo. Os lo puedo prometer. Nunca en mi vida. Seguido. Ni de coña. ¿Hola? Vale, me voy. Uf. Me voy. Esta zona ya no me gusta. No me gusta. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo me va a gustar? Tiene que quedar otro pringao aquí, ¿no? Hola. ¿Y por qué no corres? No entiendo nada. Bueno. Pozo. Vale. A ver, pasillos. Mira. Tu push de botón. ¡Oh! ¡Oh! ¿Vale? Fácil. ¡Hostia! Perks. 1500. Vamos a gastar un poquito. ¿Vale? Hombre, pues igual tampoco es tan difícil, ¿no? Me ha hecho de flopper. Espero que no vengan un montón. Vienen, pero bueno. Podemos limpiar rápido, que tenemos doble tiro. Y tenemos de todo. Otra tiradita. Queremos bebidas por 2500. Es inevitable que me las compre, ¿eh? La cherry innecesaria. Es que, claro, van a ser innecesarias todas, ¿eh? ¿Y diréis por qué? Porque las importantes siempre me las compro. Venga. Claro, ahora tenemos que poner esto en la mano, ¿y diréis? ¿Dónde estaba la mano? Ahí me pillas, ¿verdad? Vale. Chetada extrema. ¡Eh! ¡Hay almas! ¡Hay almas! ¿Hola? ¡Uh! Ven aquí. Bueno. Pues llenaremos. Creo que tenemos que llenar todas las almas antes de poder avanzar, ¿eh? O sea, me parece un poco lógico. Sinceramente. ¡Eh! Vale. Vulture. No sé si va a venir muy bien o nos va a tocar más los juegos que otra cosa. Pero ojo las bebidas que hemos pillado en 0, ¿eh? Exactamente lo digo. Y me estoy dejando todos los dólares. Espectacular. Esto es como un skinclap, macho. Empiezo fuerte y me voy a la mierda. ¡Mule kick! Y aún podemos tirar otra. Creo que no me va a dejar. 12 bebidas. Tenemos ya todas. Eh... Creo que... ¿Qué te pasa? No te entiendo. Vale. Ahí hay... Ya me he dado cuenta antes. Aquí hay un spawn que no me mola un pelo porque se quedan tontos. El problema va a ser que necesitamos obligatoriamente tirar otra vez de caja o comprar otro arma de pared. ¿Cuál? No lo sé. Tenemos el Vulture. Vemos las armas a través de la pared. Pero no sabemos qué armas son. O sea, tenemos que ir a buscarlas. Y no me apetece ahora mismo porque tenemos que llenar almas. Venga, seguimos. Ronda 12. Poquito a poco. Con un susto. Bueno, el susto al principio ha sido espectacular. O sea, voy corriendo para irme por patas. Entonces... Eh... Y me encuentro... ¡Ea! Eso quería yo. Las viudas me parecen algo espectacular. Bueno. Tenemos dos más. ¿Qué hacéis? Ah, que tengo el... Claro. No, no podéis pasar. Tranquilos. Vale. Otra viuda. La fallo. La fallo. La ha chupado. ¿Se ha llenado ya? Yo creo que se ha llenado ya, eh. Pues me gustaría abrir camino. Sin pillar caputo. Y un por dos. A la mierda. Venga. Vale. A ver. Hagamos un cálculo. Aquí hemos llenado todo. Venimos por abajo. Aquí hemos llenado... Eh... Bien. Este es el spawn. Hemos llenado todo. Aquí ha estado la zona de Query Vive. Que yo creo que no quedaba ninguna calavera. Vale. ¿Y arriba? Arriba ha estado la mano. Cuidado. Ven que la coloco. Y después de colocarla... ¿Habrá algún alma también aquí? Not yet, bro. Hostia. Es el final del mapa. Las escaleras. ¿Vale? Hostia. Pues lo hemos hecho de puta. Claro. Pero ahora tenemos que llenar todas las almas. No me hace nada feliz saber esto. Voy a pillarme esto. Que venga. En el Vulture va a tocar más los huevos que va a quedar. Por lo duro ya. Dios. ¿Eh? Ah, qué puto asco. ¿Lo habéis visto en la pantalla una mosca a pasar rabios, eh? Espectacular. Me parece increíble. Qué detallazos del mapa, eh. Vale. Pues todos a pastar. Me gustaría dejar uno, la verdad. No sé si voy a poder. Bueno, tengo otra piña ahí. Por favor, un tuyedo. Es que no sé tuyent, tío. Hay un tuyedo. A tomar. Hay un tuyedo que tengo tringado. No. No. Aguanta, campeón. A ver, las viudas fuera. No lo queremos matar. Me voy. Hola. Bien. O sea, en esta zona tenemos el final del mapa, pero tenemos que llenar todas las almas. Por orden. Todo esto lo habíamos llenado. El pasillo me da un poco de miedo, porque en el pasillo sí que es verdad. A ver si puede ser un poquito más lento. Perfecto. En el pasillo no debería haber ninguna. En el pasillo a la derecha tampoco. Vale. Venimos aquí y tenemos la zona de Queer Revive, que está para allá abajo. Y esta zona que hemos llenado el único alma que había. Vale. Abajo no había nada, porque es la zona de Queer Revive. Y tiene que ser para arriba. Si todo esto no lo hemos mirado. Pues ya te digo. O sí que lo hemos mirado. No. Tiene que haber algún arma por aquí, eh. La Jack. Jack 12. Vale. Bueno, pues no veo nada. Vamos a apagar la puerta. 9.650. Estaba a punto de mejorarme arma. Por ir sobrado. Aquí tenemos una. Y no hay nada más. Literalmente hablando. No hay nada más. A ver el Pack-a-Punch, que no me pierdan. Se supone que es bajar. Aquí está el pasillo. Y el Pack-a-Punch está en doble tiro. El mapa es lioso, eh. El mapa es bastante lioso. Tenemos que llenar aquella alma. Ahora bien, hay dudas. Yo creo que me va a mejorar la MP5. Sé que muchos diréis, pero ¿por qué no te has mejorado la... La... Scar? Con el daño que hace. Por las balas que tiene, de verdad. Creo que me la va a mejorar y me va a dar una castaña. Y otra cosa. Hemos pillado piezas del escudo. Y hasta ahora no hemos visto una mesa de crafteo. A ver si nos va a quedar... Espérate. Espérate. Vamos a comprobarlo un momento. Rápido, rápido, rápido. Aquí no había mesa de crafteo, ¿verdad? ¿Dónde se monta? Esto sí que me acaba de rayar, eh. Esto sí que me acaba de rayar porque si no hemos visto... Eso es porque quizá haya una zona que no hayamos visto. O que no me haya fijado. Adicional part required. Muy bien. ¿Y dónde está la última pieza? Espérate, me voy. Me voy a llenar almas. Vale, tranquilo. Usa la cabeza. Sí, era por aquí. Y para arriba. Guau. Te salto. Te evito. Vale. Bueno. Tampoco yo que sé. Podría haber sido más difícil, ¿eh? Pueden ir pasando. No veo nada. No sé a quién le estoy matando y a quién no. Podéis venir. Tío, me saco el cacharro. Es que escúchame, esto me parece espectacular. Joder. La recarga rápida. No, me gusta. Uy, qué taponaco están haciendo. Una viuda va a relajar un poquito el momento, ¿eh? Sí, va a relajar un poquito el momento bastante. Se llena. Se llena de almas. Tranquilos. ¡Tranquilos! ¿Poco más? Escape if you can. ¿Cómo? ¿Ya? Estoy rápido siguiendo. A tomar por culo. Vámonos. Vámonos, niños. Espérate. Nos quitamos esto. Calavera con por dos. No sé dónde tengo que ir ahora mismo. Voy hiper perdido, ¿eh? ¿Otro por dos? El de la... El de la... El del alma. Tiene que haber aquí a la derecha zombies. Vale. No te pierdas bien. Hola. Sabía... ¿Qué ibas a venir a por mí? No tiene sentido, ¿eh? Os lo prometo de verdad que no tiene sentido. ¿Cuánto será al final? No, no te... Por favor. No te cebes. Llevamos ahora mismo 22 minutos. No te... 50. 40. Vale, bueno. Bien. Me sirve. Me sirve del todo. También te digo que lo que menos me sirve ahora mismo... Ah... Ya sé dónde está el zombie. Claro. Ya lo sé. ¿Qué haces? ¿Por qué no está aquí? ¿Cuándo debería estar justo en esta esquina pillado? Intentando correr en línea recta, dándose cabezazos con una pared. ¿Pero dónde está el zombie, hola? Bueno, a ver, ya sabemos cómo va este juego. O de vez en cuando se vuelve a un zombie, acaba muriendo solo y se pasa la ronda. Pero... Son momentos que tocan las pelotas, la verdad. Aquí no hay nada tampoco. Eh, lo escucho respawnear. ¿Lo habéis oído? Creo que lo he escuchado respawnear. Sí, te había escuchado, perro. Bueno, pues nos tenemos que hacer 40.000 puntos. Me molaría... De verdad os lo digo, tirar de caja. Yo creo que la ubicación de... De donde está la caja, tampoco es mala opción para hacer puntos. Que está justo aquí. Bueno, ¿quién dice justo aquí? Dice justo aquí. Ahí está. Y teníamos una zona donde te venían. En fila india tenemos un arma mejorada muy gorda. Y tenemos otro arma que no va mal y que tiene ayuda de tiro. O sea, es que voy a ir sobrado. Pero lo importante es que tenemos la caja ahí. Podemos tirar. Quiero ver las armas que hay, por supuesto. Pero son 40.000 puntos, también te digo. A ver, ¿qué pasa si hago esto? Tranquilo. Eso es. Ahí está. Venga, todos los pechos del mundo. Puedo volar. Puedo hacerlo volando. A ver, esos dos me los voy a quitar ya, que no me apetece nada. Que me estén mirando con cariño. También te digo que caerte puede ser una cagada. A ver, caerse de aquí ahora mismo puede ser una cagada. 12.000 puntos. También te digo que no podemos juntar. O sea, nos toca campear. ¿Qué hacéis? Yo creo que los vamos a esperar, sí. Por mucho que nos guste, llevamos las tres armas. Vamos a tirar una de caja y nos vamos. Espérate, quiero ver lo que hay. Pues tampoco he visto nada interesante. Sinceramente. Me piro. Me piro a la zona del pack of arms. Me parece mucho más rápido el spawn. Y menos gilipollas ahí. También os lo digo. Vale, tranquilo. Usa la cabeza. Es recto. Es recto. Y a la derecha. A fuego. 13.000 puntos. ¿Sabéis lo que nos podemos pegar para hacer 50.000? Con este spawn. Y con la mierda del vulture. Que yo lo que os digo. O sea, la mierda del vulture nunca la compréis. Y tenéis que pagar un final del mapa. Nunca. Lo único que os va a hacer es putear bastante. Me mola, eh. La librería esta que ha hecho. El pago. Se lo he inventado aquí de buena manera. Pero le ha quedado bastante guay. No, no. Desde aquí vamos a pillar una buena fila, hombre. Que sí. Vamos a pillar buena fila. Sí. Joder. Mira eso. Y aquí dentro no aparecen. Va a ser continuo. Vamos a sacar el arma mejorada. Vamos. Voy a meter unas viedas. Aleatoriamente. No aparece ninguno dentro de la habitación. O sea, me parece un espectáculo. Pasamos la ronda. Que no sé si se pasará. Tenemos un por dos. La cuestión. Me habría molado caramelos. Me habría molado también una sala donde se pudieran juntar. Y, por último, me habría molado, incluso aún más, que las almas requiriesen muchas más almas. ¿Por qué? Porque me parece un mapa simple. Un mapa simple. Y atentos que no es un mapa fácil. No sé por qué estoy esperando a disparar. La verdad. Como en cada ronda. Tengo que ir. Vale. No tengo que ir. A matar a los pringados aquellos me iba a tildear. ¿Qué pasa? Que es un mapa donde no se puede juntar. Entonces, hacerte los 40.000 puntos. Yo que he perdido mucho dinero en bebidas. Igual lo acabamos pasando mal. Pero, ¿qué pasa? Que tienes un arma mejorada. Tienes tres armas. Doble tiro. Daikiri. O sea, realmente vamos bastante sobrados. Opinión personal. Que luego nos matan. Pues nos han matado. ¿Qué le vamos a hacer a la vida? Amigos. A ver. Taponaco. Y taponaco. Esto es lo que me puede matar. Los tapones esos. Otra kabun que no vamos a guiar ahora mismo. A pesar de que veamos una bonificación. Vamos a gastar las balas de la de sin mejorar. Vaya por Dios. La bola del summoner. Que está guapo, eh. Esta mini os puede molar mucho. Esta mini os puede molar mucho si ven algún zombie. Espérate. Que mejoramos la mini. Mira, mira, mira. Con el arma mejorada. Me parece espectacular, eh. Y cuando venga un zombie muy cerca, lo tenemos. Y si me hace la mago de pegarme ya, ni te cuento. Va. De ahí sacamos la mini, chicos. ¿Lo habéis visto, no? Pues luego hay que pillar el frame exacto. Vamos a avanzar. Bueno, tenéis en la descripción lo que os digo. Game Street. El vídeo de mañana ya está subido. Los que seáis zombies. Dejad un buen me gusta en este vídeo. Si os ponen a los zombies, suscribiros. Activad la campanita porque subo un vídeo de zombies al día. Y os va avisando. Es verdad que ha salido también Cold War. Sé que muchos me lo habéis dicho. ¿Cuál ha sido el problema de Cold War? Que el primer mapa lo jugué tanto que ha salido. Y os lo digo de corazón, eh. Para nada quiero quedar mal con nadie. Yo dije que en el momento que saliera el segundo lo jugaría. Pero no os preocupéis porque lo jugaré. Eso sí. Ahora mismo no me apetece. Hay un montón de mapas que a mí me molan. Hay un montón de easter eggs pequeños que no me tengo que ver un tutorial para hacerlos. Como es este. Y personalmente me lo paso mejor. Así que, rápido, disculpas por mi falsedad asquerosa. Ronda 18. No me van a dar balas. Es una de las dudas que tengo, eh. Tengo un por dos. Se me lía, eh. Hombre, que si se me lía. Yo por un por dos mato. ¡Apa! ¡Hola! Sé que estabais por aquí. Podéis venir. Me encanta, tío. La máquina de muerto me parece algo espectacular. ¿Has visto el spawn que tenemos allí? 27.000, tío. Bueno, es que el mapa se va a media hora, eh. O sea, en el momento que hacemos los pasos, que no parece tan vasto. Tengo que avanzar, tío. Yo creo que había. Y nunca, nunca la verá. Con un por dos. Qué desaprovechada. Madre mía de mi vida. ¿Alguien más que quiera pillar? Vale. Bueno, no ha estado mal. Tenemos balas otra vez de las caras. Hemos pillado munición, eh. Hemos pillado munición. Y 29.980 puntos. 10.000 para el final. Me molan estos mapas. En serio. O sea, no son los típicos que tienes esplanadas grandes, donde tienes que juntar. Es cierto que hemos pillado la luz rápido. Si no encuentras la luz rápido, yo creo que aquí estás muerto. Si habéis visto cómo han matado la primera vez. Ha sido muy lamentable. Toma, headshot, perra. Bueno, voy a empezar a meter viudas allí, como si no hubiera mañana. Si pudiera frenar esos. Perfecto. Vamos a esperar que lleguen más. Vamos a lanzar un par más. Vamos a este. Metemos otra. Están todos congelados. Ya, vale. Me dejan viudas. Me dejan viudas. Me dejan bonificaciones. ¡Cabón! Y otra máquina de muerte. O sea, me estoy dando cuenta que la bonificación que más se están dando es la máquina de muerte. Y luego resulta que es la que menos vamos a utilizar. Munichone. A ver. Tranquilo. Vale. Esto. Y voy a pillar esto, ¿eh? Voy a pillar la calavera. Y vamos a intentar hincharnos un poco a puntos. Pero con cabeza. O sea, no tengo ningún tipo de prisa en avanzar de aquí. Porque como vengan por la espalda se me lía. Venga. Vamos. Qué susto me da. Vienen, eh. Es que parece que no, pero vienen. Y estamos en ronda 19. Yo creo que spawnean en todo el mapa. No, hombre, no. El Vulture toca mucho los huevos. En serio. O sea, cuando somos jugadores de zombies rollo agresivos. Que lo que nos mola es matar como enfermos. El Vulture toca mucho los huevos. Para que no sepa lo que es la bebida del Vulture. Es la penúltima. La que está roja. Esa bebida, tú cuando matas zombies. Sobre todo hay algunos zombies en especial. Que traen un pigmento verde. Llevan una especie de, pues esto. Esto. Llevan una especie de aura o borde verde. Que en el momento que los matas. Lo dejan justo donde los has matado. Si tú te metes dentro de ese verde. Se supone que hueles a zombie. O que te pasas por zombie. Y los zombies no van a por ti. Entonces, el tener... Mira. ¿Veis? Este viene con pigmento. Y este también. Ahora, te metes dentro. Se activa la bebida. Como veis, sale un polvillo de la bebida. Y esto es que no nos pueden detectar. A mí me parece un poquito pocho. La verdad. Nunca me ha gustado. Vamos a intentar hacer ahí una buena pelota de zombies. No me parece mala idea. No me parece para nada mala idea. Pero el tema es que... Pues no veas tú como vienen. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Bueno, 37. 38. A pastar. El mapa muy guapo. Es lo que os digo. Le habría metido un par de cosas más que dijéramos... No sé. O sea, tampoco... Vamos a hacernos la 21. Ya sabéis que la 20 nunca me ha gustado. Pero sí que es verdad. O sea, las almas se me ha hecho muy fácil llenarlas. No se ha hecho sufrir nada. Es cierto que abajo lo hemos pasado mal. Donde la luz. Bueno, donde la luz. Donde hemos encontrado la caja. Donde estaba este arma en especial. ¿Pero por qué? Bien, porque he intentado matar continuamente con calavera y a cuchillo con x2. Pero si tú quieres en este mapa, ni te tocan. Ya una vez tienes la luz. Sin luz este mapa es una jodienda. Venga, vamos. Nos hacemos la 23. Es que es la... No, no, no. Qué va, qué va. Qué va, ¿para qué? Sí, es que si fuera a juntar y matar. Lo haría. Pero campeando... Es que no me mola. No me mola. Por eso os digo que aquí habría molado que esta sala. Ya que es una sala secreta donde está el paka punch. Que lo hubiera hecho grande. Puesto que ya... ¿Qué tienes el final aquí? Y que en el resto del mapa no hay una zona para juntar. Que esto hubiera sido una esplanada grande. Con un par de armas en la pared. Que algún día voy a crear un mapa de zombies. Lo tengo claro, tío. Lo que pasa es que sé que lleva tanto tiempo. Que nos puede sacar de quicio. Pero si lo pensáis fríamente me he dado cuenta que la mayoría tenemos los mismos gustos. No sé si es porque me lleváis viendo mucho tiempo. Y al fin y al cabo. Los gustos míos se os contagien. O si porque realmente mis gustos son lógicos y a todo el mundo le gusta lo mismo. Pero desde luego. Mapas que tengan final del mapa. Mapas que tengan almas. Que tenga una zona solamente. Aunque sea solamente una zona para juntar. Mapas sobre todo que sean evolutivos rollo channel. Que cada puerta sea más cara. Que no tenga zona. Que se pase mal. A mí eso es lo que me gusta de los zombies. Entonces el día que creo un mapa. Pues igual nos sacamos la chorra. O igual nos comemos los mucos. ¿Quién sabe? No veo nada. Hombre. Aquí ahora. Me parece. Me parece. Tranquilo. Esta mini. Ay. Es que da para mi campo. Esta mini me parece muy espectacular. Yo creo que vamos a utilizar esta. Yo creo que vamos a utilizar esta. Está guay. O esta. ¿Dónde vais? Que tengo poder sobre vosotros perros. Estamos en la 21. Sí. Nos vamos a hacer la 23. Está elegido. Y además. Aprovechando que llevamos 55.000 puntos. Me voy a ir a la zona de la caja. Nos vamos a quitar la FNSK. Tenemos dinero de sobra para tirar de caja. Y mejorar. Y vamos a probar algún arma que haya. Llevamos chungo. Podríamos pillarnos hasta algo explosivo. Es que no veo nada que me llame la atención. De verdad. Me duele. Lo que me gusta del mapa es que prácticamente todas las armas llevan a ayuda de tiro. Prácticamente todas, tío. Bueno. Un frango mejorado pueden ser risas. Y más con ayuda de tiro. A ver. Tenemos tres armas. Vale. Buen cabul. Cabe un relajante. Quédense putos. Quédense putos. Fuera de aquí. Pues sabéis que vienen petaos con el cabón. Los podéis matar igualmente. No te dan puntos, pero por lo menos te los quitas del medio. Vamos a mejorar esto. Y luego la FNFAL. Y ya está. Me gasto 10.000. Tendremos todavía 45.000. Voy sobrado. A ver cuántas balas tenían. A ver si nos hemos equivocado. 40. No se ha salido rentable. Meto las dos vidas. Tranquilamente. Mejoramos el cachavo de pinza mundo. ¿Qué pasa? Y a ver. Es que lo que tiramos. Madre mía. Ah, que dispara continuo de una polla. Pues esto tiene que hacer un daño de locos, eh. Joder, que se hace también. Un tiro. Un tiro es una baja. Tal cual. 688. 689. 690. Pero claro, es que hay que verlos. ¿Qué me habéis dejado? Ronda 22. Nos queda nada para pasarla. Y mi rondita, chicos. Ronda 23. Nos despedimos de este mapa. Lo tenéis en la descripción si lo queréis jugar. Y ahora sí que sí. 40.000 pavos de final. 695 bajas. Un palmao espectacular al principio. Que, de verdad, yo he dicho. No me lo paso. No me paso el mapa. Ni harto de vino. Porque era tan cerrado. Pero al final ya hemos visto. Qué muy fácil. Ahí está. Forrest Gump. Es como se llama. Mr. Libi Kiwi. Descripción del mapa. O sea, descripción del vídeo. Tenéis el mapa. Tenéis Skin Club. Tenéis Game Street. Deja tu me gusta. Suscríbete al canal si no lo estás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias!